Después de un año entero, buscándome la vida, no hay nada que me inspira, gozar mi Navidad, la falta de mi pueblo, no la soporto más y no me para nadie. Cambiar a Mazola ayuda a reducir el colesterol. Coma sola, no estás sola. Y arrancamos este segmento de los Panchos con una excelente recomendación porque en estas fiestas permite que el verdadero sabor de tus comidas brille. Confíe en Mazola para crear recetas inolvidables, así como lo escucha, que a su familia le encantarán. Esta Navidad con Mazola no está sola y pues obviamente yo tampoco estoy solo porque esta semana sí ya tenemos a nuestro querido Pancho que está por acá con nosotros. Bienvenido mi querido Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya listo? Súper bien, muchas gracias familia. Estábamos esta semana, a inicios de esta semana platicando de todo lo que se come en esta temporada. Así es. De todo lo que se come en esta temporada y que si el pavo, que si la pierna, que si hay gente que come lomo, jamones, gallina, rellena y demás. Y siempre estamos pensando en la guarnición, el acompañante para este tipo de recetas y mucha gente hace sufle de papa, puré, puré de camote y este arrocito que a mí personalmente me encanta. Y mucha gente sufle, mucha gente sufle también, pero para eso vamos a hacer, para eso vamos a hacer esta receta que es muy sencilla. Para que no sufla. Para que no sufla ahí en casa, para que no sufle usted y el Ale trae aquí la receta perfecta, ideal, idónea. Idónea, la verdad es que también hay que confesar que Meli nos ayudó un montón porque hay muchas recetas de este arroz con elotitos y con queso y con crema en internet sobre todo. Y esta me parece a mí que es la más sencilla, la más apta para realizar en casa, incluso con un arroz que ya tengamos listo. Perfecto, pues entonces vemos ahí en la mesa algunos de los ingredientes que necesitamos, ¿verdad? Quesito parmesano, es un paquete completo de quesito parmesano regular, digamos, del supermercado, para que tengan idea de la proporción. Un vaso de crema. Vaso de crema normal, ¿verdad? Vaso de crema normal también. Una lata mediana de elotitos. Perfecto. Y un queso crema completo también, enterito. Y el arrocito que ya tenemos adelantado, ¿verdad? Esto que tenemos acá adelantado, como bien decís mi Tony, es una taza de arroz, que mucha gente dice, cuando le decís una taza de arroz, tan poquito y mira cómo abunda. Abunda un montón el arrocito. Es un montón, ¿verdad? Entonces, un arroz que ya previamente preparamos, que usted puede tener listo. O sea, usted puede empezar la receta de cero, que es preparar su arroz, como usted siempre lo prepara, señora, que es la receta clásica y original. Es una taza de arroz por dos tazas de agua. Si usted ya lo tiene en su casa fridito, no importa, puede a partir de ahí la receta. Incluso estábamos hablando que puede ser también un arroz que ya tenga en la refri, así guardado, ¿verdad? Exacto. Y si está frío, no importa. Lo puede trabajar frío, como usted lo tenga. Si lo quiere ambientar, saquelo un ratito antes de la refri para que esté al tiempo, pero ya está. Nuestro arrocito, que lo hicimos hoy temprano acá. Póngale música si lo quiere ambientar. Si lo quiere ambientar, échale un tequila, ¿verdad? Si no se ambienta con eso, no se ambienta con nada. El que nació para aburrido, ni borracho, se alegra, dice. Solo los aburridos se aburren, dice. Solo los aburridos se aburren. Echamos entonces toda la lata, la lata completa, lata mediana, ¿verdad? Yo no eché la lata. Si la lata no, le quitamos la lata y después le echamos lo que está adentro. Le hace falta hierro a la señora, pero tampoco le vamos a echar la lata, ¿verdad? Pues aquí está, ahí está. Elotito, eso va a ser, obviamente ya tenemos un contraste de color, como ves. Entonces sí es un atractivo ya visual, ¿verdad? ¿Quién no come arroz? La verdad es que todo el mundo come arroz. Todos comen arroz. Creo que de fin de año es uno de los acompañantes favoritos, ¿verdad? Para las comidas, porque como bien decías, todo lo que se come, pues combina muy, muy bien con un arrocito. Y qué mejor que esta receta que le agrega los cebollitos. Aquí tenemos todo el queso crema. Nuestro queso crema. Perfecto. Tenemos que procurar. Gracias, Tony. A ver, ¿puedes ir? Te sostengo el micrófono. Ahí está. Le había puesto yo. Ahorita como el arroz lo teníamos hecho desde hace un rato, desde que estaba dando yo las noticias. Entonces se enfrió un poquito y el queso lo acabamos de sacar de la refri. Sáquelo un poquito antes de la refri para que esté más moldeable, para que no esté batallando tanto así como me he estimado. Ahorita que le pusimos dos graditos de calor a la olla para que el queso se derritiera más fácil o se deshiciera más rápidamente. Ahí está. Entonces lo que vamos a lograr es una masita de arroz, ya con crema, con queso y con parmesano. Ahorita es una buena idea, Tony, para que te ayude. Ok. Aquí. Echamos acá. Añadirte un poquito de la crema. ¿La crema no se echa completa o sí la...? Puede ser a medida que se necesite. Yo creo que ahorita que con lo que te acabo de poner puede funcionar bien. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener ahí? Procuren que no sea mucho más lácteo que arroz porque la receta es un arroz, ¿verdad? Es un arroz con lácteos, no lácteos con arroz. ¿Verdad? Arroz con leche. Arroz con leche. Sí, no sería arroz con leche. No sería un arroz con leche y eso no tiene nada de novedoso. No, y voy a confesar, yo cuando hay cenas de convivio o de Navidad y todo esto con estas guarniciones, sí pruebo la carne, sí pruebo el pavo y la pierna y todo, pero cuando me repito, me repito solo arroz. Ya solo quiero eso, o sea, con salsita, con el gravy del pavo o con algún purecito que le hayan hecho por ahí, de camote o algo así, eso para mí es la repetición. Me encanta este arroz. ¿Estamos? Está muy bien, ¿verdad, Meli? Va muy bien, va muy bien. La Meli, Meli, ¿qué puntaje da? Vamos a poner a la Meli en una mesa siempre así. ¿Qué puntaje nos da, Meli? Este es un tip que nos dio la Meli hace un ratito también. No usen todo el queso parmesano porque esto es para gratinar realmente al horno. Entonces vamos a usar un poquito, solo para darle un toque de sabor porque lo cocimos sin sal. Entonces esto es lo que le va a dar un toquecito de ensalado. Perfecto. Ahí estás. Y ahí tenemos la mezcla perfecta. Así que ese es el primer paso de nuestra receta. Vamos a continuar con mucho más de Viva la Mañana para que vean ustedes cómo estamos elaborando. La mezcla previa que luego vamos a colocar en un refractario, en un molde que resista calor, porque lo vamos a llevar al horno que ya precalentamos para que esto sea gratinadito con queso parmesano. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, para siempre te verás. Venga, Sandy Pancho. Permisito, permisito. Bueno, ¿cómo vamos entonces? Mi Pancho complementario. Bueno, re... Así. Ayúdame, ayúdame. Así, mire. Puro los peces chiflados. Pues no, pues no, vaya. Muy bien. Continuamos haciendo esta receta. Mira, Salvito así asustado. Salvito, digo, preocupado. Bueno, dejamos reposando un rato la mezcla de arroz, crema, elotitos y queso crema. Buenísimo. Ah, y tantito parmesano, solo como para darle un poco de sazón, porque no tiene sal la cocción de nuestro arroz. Ah, por cierto, algo que se me ha olvidado decirles, escurrir los elotitos, que tú estabas en tu mención, Hacia, hacen tu otra mención, escurrir los elotitos y esa agüita que traía la lata de elotitos era como media taza. Ok. Entonces, complementé con agua natural, ahí fue donde cocié el arroz. Perfecto. El arroz ya va a traer un poquito de sabor a elotitos. A elotitos. Perfecto. Entonces, colocamos en un refractario o molde aguantador. Mire, ya se mira el quesito así. Ya se mira el quesito ahí. Se me derretido. Se me derretido. Usted que está bueno en el arte culinario. Vaya el proctólogo. Ahí está, miren qué cosa. Miren qué cosa. Si quieren, vamos a mover esto para que se vea bien. Ahí está. Vamos a colocarlo bien en el molde. Depende de la altura de su molde. Esto no crece, no va a subir, entonces no hay problema. ¿Verdad? Pero tampoco lo queremos desbordado. Mira. Perfecto. Y esto se va al horno ¿cuánto tiempo vale? Para saber, ¿ya está precalentado el horno? Ya está precalentado el horno en 250 grados centígrados. Y se va al horno solo lo que tome el gratinar el quesito porque todo está preparado ya, todo está listo. Así que aquí no hay nada, no hay una cocción que esperar del horno, así que no hay problema. No lo quiero apelmazar demasiado porque no quiero saturarlo, así que ahí nos vamos. Qué rico huele. Y ahorita se le echa esto por encima. ¿Con cucharita o así como lo vas a poner? No, así, espolvoreadito. Espolvoreadito. Por todos lados. Que cubra toda, toda la superficie de nuestro moldecillo. ¿A quién se le antoja la verdad? Sí, la verdad, la verdad. A mí se me antoja, sí. La verdad, la verdad, la verdad. Y el plato también. ¿Quién dice la verdad? Va, ahí está. Ahí está. Miren. Parejito. Esto se ve. O no. Pajerito. O no, pajerito. Ahí está, lo vamos a apelmazar otro poquito para que esté todo como a la misma altura. Les repito, esto no crece, no hay problema. No me digas, sí, señora. Esto no crece, no hay ningún problema, ya se quedó así, no hay nada que hacer. No me digas, sí, hombre. Respeto, más respeto. De los arroz tampoco, señora, no se preocupe, no pasa nada. Bueno, mientras entonces lo metemos al... Luego dice que uno está buleando al Tony, el Tony es el primero que se bulea solo, mucha. Mala onda. Hay que reírse, mucha, hay que reírse. Vamos a denunciarte a vos, fíjate, por acoso. Por acosarte. Por acoso. Perfecto, lo ponemos ahí entonces, en lo que toma el tiempo de... Derretirse y gratinarse, ¿verdad? Tres cincuenta, perdón. Tres cincuenta, Faren. Tres cincuenta centígrados. Tres cincuenta centígrados, mientras esto se va a dorar, se va a derretir un poquito el parmesano. Y ya, está listo nuestro arroz para acompañar el pavo, la pierna, el lomo, la gallina, el pollo, lo que sea que preparen en su cena o almuerzo de Navidad. Créame que al nuestro le hace falta todavía, porque el tiempo se nos vino encima, ya sabe que estamos en vivo. Pero esto lo vamos a dejar en el horno, no sé si lo logran ver, pero aquí ya está brillando porque empezaba a derretirse. Pero lo vamos a meter en el horno otra vez, pero a usted le tiene que quedar lo gratinado que a usted le guste. Así es. Sí, incluso hasta se pone un poquito doradito. Doradito, oscurito. Ajá, oscurito, eso queda delicioso, así que si lo puede hacer en casa, ese es un excelente complemento para las comidas que vaya a hacer, ya sea en Navidad o en Año Nuevo. Exactamente, y ahí viene la chica. Le digo a Toni, ponele queso, y al final dice, hubiera sido bueno que sobrara un poquito de queso para espolvorearle al final, y le dice, lo echó todo. Pero va de nuevo al horno, va de nuevo al horno. Ah, hay que gratinarlo. Hay que gratinarlo. Pero chicas, buen fin de semana. Gracias. Que les vaya bien. Fin de semana navideño de actividad, así que ustedes por favor, mucha paciencia, mucha precaución a salir tempranito de casa, a tratar de hacer los mandados lo más temprano de semana. Como dicen las inolvidables, no se enojen. No, por favor, no se enojen. El que se enoja pierde. Compren su pierna o su pavo, para que les dé tiempo de descongelarla y dejarla marinar, o encarguen sus tamalitos de una vez. Sí, yo tengo un tip, escríbanme en mis redes sociales, tengo un tip. Tengo un lugar muy buen. Déjenle ustedes el tip a ella. Ah, sí, también. Besote. Nos vemos familia, qué gustoso. Felicita semana. Felicita semana. Felicita semana.